buenas noches cómo están vamos a este live iba a ser cortito cinco minutos y quiero hablar con ustedes sobre las las colas para surtir gasolina creo que en el estado carabobo no hay menos de 30 mil personas en este momento haciendo colas sí y en toda venezuela imagínense los cientos de miles de carros que deben estar haciendo colas para surtir gasolina y son colas de 2 3 4 hasta una semana 4 5 6 días hasta una semana para si acaso llegar a echarle 40 litros 40 litros que se deben ir en 2 o 3 días mire hermano vamos a estar claro y vamos a dejar aquí de de edulcorar las cosas yo creo que somos demasiado pasivos el pueblo venezolano los ciudadanos venezolanos debemos demostrar nuestro malestar de alguna manera que yo veo muy ordenadita en las colas los motorizados las colas bien apartaditos en las calles de servicio para que no interfieran el tráfico ni nada de esas cosas apartaditos pues como que sí dócilmente haciendo su codo a vos aquí estamos molestos como que este país productor de petróleo que tenía las mejores empresas petroleras las extraordinarias refinerías ahora estemos pasando trabajo porque eso es literalmente trabajo hoy fue cuando llegó el agua aquí en valencia no más nada para ver si van a poder para ver si van a poder contener la la resistencia o la demostración del malestar de cientos de miles de ciudadanos venezolanos no estoy llamando aquí a la insurrección ni nada de esas cosas sino hacer su cola por el medio de la calle como yo creo y esto se los digo con con responsabilidad que las colas hay que hacerlas para demostrar la inconformidad por el medio de la avenida por el medio de la autopista y ya que es eso mire póngase por aquí vamos a ver si llega la gandola no 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 aquí el pueblo de venezuela estamos molestos y estamos en resistencia ok necesitamos la gasolina pero demostrar esa surtir que el hecho de surtir la gasolina no es dócil o sea no es mansamente ay dios y alegrarse si llegó la gandola no 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 hey es un país petrolero un país esto que estos tipos estos bárbaros lo han destruido hacer la cola por el medio de la calle para que todo el mundo todos todos en valencia en bejuma en maracay en san carlos en caracas todos en caracas no tienen tanto ese problema todavía pero en la provincia que es donde castigan aquí a la gente porque como que si los de los que no vivamos en caracas aunque ya en caracas están recibiendo el azote también de los apagones la falta de agua y ya se han visto las colas un poquito más espesas y qué es eso de estar haciendo las colas ahí en la serie la gente y tranquila sacando su cava su cuestión no 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 podemos acostumbrarnos ni mucho menos a resignarnos que cada cola cada cola de ahí dice que nos matan no nos van a matar no porque usted no va a salir a tal del carro y tal no 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 pone la misma la los mismos carros hacen su misma fila el que vaya a hacer su cola pero hey demostrando el descontento no tranquilito pónganse ahí al lado de la acera que no interrumpan el tráfico hoy pasé por la avenida bolívar en bicicleta pasé por la avenida bolívar y todos estaban como que si calmadito hablando con la policía de este lado no 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 hay que decirle para gobernador momentico que me van a ponerse la cola por este lado no 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 aquí estamos bravos aquí estamos molestos como que este país productor de petróleo que tenía las mejores empresas petroleras las extraordinarias refinerías ahora estemos pasando trabajo porque eso es literalmente trabajo hoy fue cuando llegó el agua aquí en valencia no más nada para ver si van a poder para ver si van a poder contener la la resistencia o la demostración del malestar de cientos de miles de ciudadanos venezolanos no estoy llamando aquí a la insurrección ni nada de esas cosas sino hacer su cola por el medio de la calle como es eso porque no el medio de la calle este es yo voy a surtir gasolina vamos a ver cuál es el problema dios